Hola chicos y bienvenidos a WickedFox, yo soy Fox y si es tu primera vez por aquí no olvides pulsar el botón de suscribirte para unirte a nuestra matriguera de astutos zorros En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo de Princess Connect y quería hacer este vídeo chicos para informaros que las multis de esta promoción que estamos teniendo actualmente no se puede acumular, ¿vale? Es importante que lo sepáis, anteriormente hemos estado diciendo en este canal que eso se podría hacer, ¿vale? Porque se pudo hacer en la japonesa de hecho, pero parece ser que es una mecánica que no está implementada en la versión global, ¿vale? El líder de nuestro clan lo ha comprobado hoy, tanto con una cuenta ya existente como con una cuenta nueva y no se pueden acumular las multis Si tratas de empezar una cuenta el día 29, ese día 29 en el banner diría no vas a tener todas las tiradas, ¿vale? No vas a tener las 100 tiradas gratuitas, no las vas a tener, solo tendrás 10, ¿de acuerdo? Por la misma regla, si desde el día 20 no te conectas al juego y esperas hasta el día 29, lo único que habrás hecho será perder una enorme cantidad de recursos, ¿vale? Chicos, no tendréis esas tiradas gratuitas acumuladas de ninguna manera Así que ya sabéis, empezad a partir de hoy, a partir de ayer, a hacer las multis diarias todos y cada uno de los días ¿De acuerdo chicos? No cometáis ese error Vamos a venirnos para el juego porque lo que yo iba a hacer actualmente es ponerme a farmear los fragmentos en hard, chicos, ¿vale? Os recuerdo que tenemos una promoción de por dos de fragmentos en hard actualmente O sea que es un gran momento para gastar la estamina en el modo historial difícil, ¿de acuerdo? No es el mejor de los momentos para ponerse a craftear, a equipar personajes o ninguna de esas cosas, ¿vale? Y bueno, generalmente en momentos como estos siempre va a rentar casi que sacárselo todo, ¿vale chicos? Si por alguna razón alguno de vosotros tiene una necesidad o una inclinación de sacar una prioridad, ¿no? De sacar una preferencia, yo os voy a recomendar que los fragmentos de Sharen los saquéis siempre, ¿vale? Es que durante estas promociones incluso está recomendado gastar jewels para resetear los fragmentos y poder farmear más Yo os voy a decir lo que considero que son como obligatorios, ¿vale? Sobre todo muy enfocado a guerras de clanes, hay algunos personajes como pueden venir a ser Ninon, ¿de acuerdo? Que es un personaje que para los que le estéis dando fuerza a la guerra de clanes la vais a querer tener en 5 estrellas lo antes posible Pero como presupongo que la mayoría de vosotros se está dedicando a guerras de clanes, yo voy a estar hablando de eso, ¿vale? Creo que deberíamos aprovechar el evento que hemos tenido de Mimi, ¿vale? Todos esos fragmentos que pudimos farmear ahí Deberíamos aprovechar eso para poder... Perdonadme, ¿vale? Que me ha crasheado el juego, no sé por qué Que iba diciendo que deberíamos aprovechar ahora esta promoción para llevar a Mimi a 5 estrellas Porque ya la mayoría de nosotros deberíamos tenerla al menos a 4 estrellas Erico es un personaje que la gente está farmeando, ¿vale? Es un muy buen DPS, es un buen personaje para guerras de clanes Yo no la estoy farmeando en mi caso, pero si tú tienes un Erico que ya está a 3 estrellas O a 4 incluso, pues no te olvides de farmearla y sacarla, ¿vale? Si también utilizas a Rey como DPS en la guerra de clanes Lo dicho, también es un personaje que hay que estar farmeando, ¿de acuerdo? Shinobu en mi caso sí que la utilizo Es uno de esos Defense Breaker Que se utilizan en la guerra de clanes generalmente en los equipos terciarios O sea que yo os voy a recomendar que tengáis una De hecho, a ver si le damos aquí, dejadme que regenere la estamina Os voy a recomendar que tengáis lo más alto subida posible, ¿de acuerdo? Así que sus fragmentos sacarlos también Veamos, ¿qué más tenemos? Como digo, tenemos los fragmentos de Erico Que yo en este caso no los estoy sacando Shiori, las arqueras, muy importante para la guerra de clanes Shiori va a ser la más free to play friendly Porque podemos obtener sus fragmentos aquí Los fragmentos de Suzuna están en la Princesa Arena, ¿de acuerdo? O sea que también os recomiendo y sobre todo con Shiori Que también tuvimos un evento de ella para sacar sus fragmentos Os recomiendo muchísimo que la tengáis a 5 estrellas ya lo antes posible Ahora viene Kokoro que es un personaje interesante, ¿vale? En esta comunidad hay un constante debate Sobre si merece la pena subir a Kokoro O dejarla en 3 estrellas Hay mucha gente que la deja en 3 estrellas por el tema De que carga más rápido su Yunon Bars ¿Vale? Cargando más rápido el Yunon Bars Se curará antes y también estará dando estadísticas Constantemente a los miembros del equipo ¿Vale? Pero esto va a depender Porque si tú tienes por ejemplo un Kokoro Swap Y te enfrentas a un jefe que sea demasiado poderoso Probablemente tu Kokoro va a morir incluso si haces el Swap ¿Vale? Conclusión Si tú utilizas muy a menudo el Kokoro Swap ¿De acuerdo? Probablemente vas a querer tener a Kokoro a más estrellas Porque ya ni siquiera es una cuestión De que lance el Yunon Bars más veces Ya simplemente es una cuestión de que te pueda tanquear El hecho de utilizar el Kokoro Swap y ser exitoso con ello Es una cosa muy rentable ¿Vale chicos? Porque es una composición que al no llevar un tanque como tal Maximiza mucho el daño ¿Vale? Porque en una composición en guerra de glanes Simplemente por el hecho de llevar un tanque Estás perdiendo daño ¿Vale? Estás perdiendo nada más que overall Por eso Todas las veces que podáis hacer una composición Que no lleve ningún tipo de tanque Vais a poder maximizar el daño Y ahí es donde entra el Kokoro Swap Ahora claro O sea acabamos de tener una guerra de clan Que ya no era beta Cuando tengamos la siguiente Que ya los bosses empiecen a subir A tier 3 ¿Vale? A tier 4 Generalmente Durante los primeros tiers Siempre vas a poder llevar composiciones Sin tanque muy fácilmente ¿De acuerdo? Y no tendrás ningún tipo de problema Pero una vez conforme vaya subiendo el tier El tier generalmente Vais a ir notando más problemas ¿Vale? Ahí es donde entra el hecho de Igual querer tener una Kokoro a 4 Querer tener una Kokoro a 5 Yo creo que lo ideal ¿Vale? Sería de momento dejar a Kokoro a 3 Pero si queréis farmear su fragmento ¿Vale? Podría ser algo que hicieseis Y luego hacer experimentos Durante la guerra de clan Si tratáis de utilizar un Kokoro Swap Y quizá vuestra Kokoro No consigue tanquear lo suficiente Al boss en cuestión En ese momento Puede ser muy rentable Que subáis a Kokoro Y ya a partir de ahí Pues la seguís utilizando En ese tipo de situaciones Para Para los Kokoro Swap ¿Vale? O sea que a fin de cuentas Eso es algo que decidís vosotros Que va a depender De vuestras circunstancias De los personajes que tengáis Y los equipos que utilicéis Para las guerras de clan ¿De acuerdo? Vamos a hacer la tirada gratuita A ver si sale hoy Hatsune ¡Ojo! Espérate 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 Ay, ay Tenemos a Hatsune Voy a tener a Hatsune Ya por fin Tío Voy a tener a Hatsune Es que tengo Tengo los fragmentos Ya lichos y todo ¿Eh? Oh Bueno Misato ya la tenía ¿Vale? Oh my fucking god No ¿Es Hatsune o no? ¿Quién es? ¿Quién? ¡No! No No puede ser Tío No puede ser No puede ser Oh my fucking god Esto no No Tío No está bien Eso no está bien Oh ¿Cuántas Misato Me van a salir Joder Me han salido tres Tío No O sea Solo me faltaban tres personajes Que son Hatsune ¿Vale? Literal Ahí me faltaba Y también me falta Kino Esos son los tres únicos personajes Tiro un puto banner En el que tiene preferencia Tiene rate up Hatsune Y me sale I.O Tío Es que no quiere salir Mirad estos 270 fragmentos Que tengo ahí Muertos de la risa Tío Hostias Hostias La impotencia Bueno chicos Para terminar este vídeo Nos vamos a meter A una Batellarina ¿Vale? Que tengo que practicar Para el PvP Challenge Y nos vamos a enfrentar A una de esas composiciones A las que ya estamos muy acostumbrados Porque sí Puede ser un poquito aburrido Pero En este rango en el que me encuentro yo Ya es que no tienes otra cosa ¿Vale? Utilizamos Kyuka Para librarnos de De esa Miyako ¿De acuerdo? En realidad Esta composición No tiene demasiado daño Por lo tanto Nosotros podríamos Prescindir incluso Nuestra Miyako Llevar a Kyuka Como tanque principal Y aquí lo que podríamos hacer Por ejemplo Es llevar a Tamaki Para quitarnos Lo antes posible A Mao Otro problema Otro problema que va a haber aquí Bueno pues Es que aquí hay un problema Claro que como lleva a Mao Si dejamos a Kaori En segunda posición Va a estar cegada Y no va a hacer los daños Esto es una de las cosas Que me hace querer Quitar a Tamaki A pesar de que vendría bien Para matar a Mao Y dejar a Miyako ¿Vale? Para que Kaori no esté cegada Vamos a probar Y a ver que tal Hostias Tío Que mal Que impotencia Que impotencia Cuando he visto SSR Os juro que yo ya pensaba Que iba a ser Hatsune ¿Vale? Digo ya está Ya tengo a Hatsune Ya voy a poder ser Un maldito campeón En PvP Y me va a ir todo bien Y la voy a insta subir A 5 aquí en este vídeo Pues no Pues no Tío ya decía yo Que la frase esa Que había leído No era muy propia De Hatsune ¿No? Y cuando ha salido Uh mala cosa Mala cosa Creo que Tamaki Ha pegado un crítico ¿Vale? Tamaki ha pegado un crítico Con una de sus dagas A Kyoka Y eso ha hecho que la mate Cuando no debería haber muerto Lo peor de todo Es que Kyoka ha muerto Cuando su Miyako Todavía no estaba muerta Y es que ahora Ya no sé Si vamos a contar Con el daño Para poder matar a Miyako Miyako ya se ha curado demasiado Es que entre sus curaciones Y las curaciones De Mao y todo el rollo Espérate No Pero no falles Makoto No falles Vale chicos Pues ya estaría Vale ya estaría O sea Con ese fallo de Makoto Ya hemos perdido la partida Me da mucha rabia Me da mucha rabia Que en esta partida Estamos perdiendo Por puro RNG ¿Vale? Por el crítico que ha tenido Tamaki A ver Que Miyako todavía capaz Y muera Pero incluso si muere Miyako Ya no vamos a contar Con el tiempo suficiente Para hacer El daño que necesitamos Al resto de tanques Tío Además Miyako Bueno Miyako ha muerto Vale Miyako ha muerto Y ahora estamos yendo por Kuka Pero es que tened en cuenta Que después de Kuka Nos queda una Nozomi Y tenemos 38 segundos Vosotros que pensáis Yo me veo falto de tiempo Yo me veo falto de tiempo Creo que ese fallo Que ha tenido Makoto Ha sido determinante Lo digo muy en serio ¿Vale? Ese fallo Que ha tenido No estaba cegada Ni nada por el estilo Simplemente Miyako Miyako la ha esquivado Miyako no estaba en modo fantasma Ni nada por el estilo Es simplemente Que es un personaje Que tiene evasión ¿Vale? Entonces pues nada Mala suerte Es que incluso Aunque matemos a Miyako Aunque matemos a Nozomi Todavía queda por delante Una Tamaki Y una Mao Nada chicos Esto es GG Esto es GG Y hostia No me puedo quitar de la cabeza Estoy comentando Y no me puedo quitar de la cabeza Chicos Lo que nos acaba de pasar Con Hatsune De verdad Ni siquiera Tamaki va a morir ¿Cierto? Pues nada Mala suerte en el día de hoy Bueno chicos Lo dicho Espero que este vídeo Os haya gustado Si es así podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Ya sabéis que valoro muchísimo Vuestro feedback Vuestra difusión Y no olvidéis nunca Que estoy siempre A vuestra disposición Ya sabéis No hagáis lo de acumular Las tiradas ¿De acuerdo? Nos vemos en el vídeo de mañana Chao chao